Abraham Serrano participó en la prueba de los 5.000 metros planos mayor masculino logrando un cuarto lugar en la competencia durante el fin de semana y consiguiendo la tercer mejor marca en la campaña con un tiempo en esta prueba de 15 minutos 56.87. La verdad bastante contento porque me fue muy bien, obtuve un cuarto lugar general contra corredores muy jóvenes y muy rápidos, obtuve una tercer mejor marca personal, con un tiempo de 15 minutos y 56 segundos en la prueba de 5.000 metros planos o 5 kilómetros en pista. Serrano se siente satisfecho con los resultados en el retorno a las competencias de pista. En cuestión de cuatro meses de estar volviendo a los torneos de pista, he visto un avance bastante importante en los resultados, en los tiempos que he ido obteniendo en la pista, entonces pues contento por eso. ahora ir al campeonato regional de San José el 8 y 9 de mayo a apostarle, a asegurar esa clasificación al campeonato nacional, ya que con el tiempo que tengo todavía no puedo decir que estoy completamente clasificado. Abraham Serrano es de la zona de Los Santos y también representa a Pérez Celedón. En primer caso, la primera, la humanidad de San José el 9 de Düegeón comenta la ciudad de BC1 transporte, Gracias.